Hola Empoderate Tú Puedes, buenos días. Hoy vamos a seguir con otra chispa verde y esta vez no la vamos a hacer en el jardín. Hoy lo que vamos a hacer es que a unos metros de mi jardín, a unos metros de la casa, contamos con un precioso bosque. Y entonces hoy vamos a presentarles y explicarles cómo es que funciona un bosque normalmente, cómo es que se mantiene esa fertilidad, cómo es que todo funciona en un ecosistema, y a partir de ahí, con esos conocimientos que vamos a tomar hoy, vamos a reproducirlos mañana y empezar un pedacito de jardín como huerto urbano. Entonces nos va a acompañar mi perro, la Tato, y este es el bosque en el que estamos. Aquí les voy a ir dando un pequeño paseo para que vean cómo funciona. Este es un bosque absolutamente natural. El camino es lo único que se mantiene, pero todo lo demás está perfectamente natural. Entonces aquí vamos a empezar a ver cómo es el proceso de transformación de un bosque. Tenemos diferentes plantas. Aquí, por ejemplo, tenemos una ortiga. La ortiga es una hierba mala, entre comillas, que en realidad, con sus raíces que parecen como red, detiene la parte de arriba de la tierra y evita la erosión. Aquí tenemos otro tipo de plantas. Tenemos aquí, en primavera, tenemos una cantidad increíble de flores. Y lo que es interesante ver es que todo va cayendo. Ramas, vainas, hojas de todo tipo, ¿sí? Y entonces esto es lo que vamos a nosotros ir reproduciendo en el jardín, que es la producción de humus. Entonces aquí empezamos a ver que primero tenemos hojarasca, ¿sí? Abajo tenemos la hojarasca, ya más, ya más, este, compostada, ya más fina, ¿sí? Ya le empezamos a ver que tiene otra textura. Y más hacia abajo, entonces ya empezamos a ver lo que le conocemos normalmente como el humus. Que vamos a verlo que cambia incluso de color. Se vuelve de un color negro oscuro y tiene una consistencia que es perfecta para el crecimiento de las plantas. Entonces vamos a ir escarbando aquí un poquito. Y aquí vemos todavía un poco de hojarasca, pero ya convirtiéndose en humus. ¿Sí? Y esto, cuando lo olemos, mmm, mmm, ese olor a tierra, a tierra húmeda, a tierra mojada, es absolutamente maravilloso. Entonces vamos a ir presentándoles a los diferentes elementos que puede haber en un bosque. Y en un bosque, por supuesto, vamos a tener ramas de árbol y troncos que se caen. Tuvimos una tormenta hace poco, con muchísimo viento, y, este, pues se cayeron los árboles y bloquearon el camino. Pero lo único que hicieron fue que cortaron la parte que obstruye el camino y todo lo demás se dejó ahí. ¿Por qué? Porque es importante en la vida del bosque que esta madera se vaya desapareciendo. Y aquí, si me da chance, estas frambuesas, digo, estas moras de acercarme, van a poder ver esa cosa que parece como una lengua al lado del tronco. De hecho, eso es un hongo. Y esos hongos son los que van a empezar a desintegrar poco a poco la madera. Mira, aquí tenemos otro, que van a empezar a ir comiéndose la madera y cambiándola poco a poco de estructura. Donde la vemos, estos blanquitos, empezamos a ver que también son hongos. Todos estos son hongos y entonces esto va cambiando la estructura de la madera y la madera que está pasando se está volviendo frágil y fácilmente utilizable por el resto de las plantas. Entonces, ven, yo puedo romper una rama sin ninguna facilidad, simplemente con la mano, por el trabajo que están haciendo todos esos microorganismos. Que de hecho, es lo que estamos haciendo nosotros o reproduciendo, replicando en nuestra composta. Entonces, aquí vemos que hay diferentes tipos de plantas y el bosque es un bosque que siempre se trabaja en, bueno, que siempre se trabaja, siempre está y siempre lo tenemos que entender en varias capas. Entonces, tenemos la capa del suelo, donde tenemos los retoños de árboles, tenemos toda la parte de la cobertura del suelo, ¿sí? Tenemos los arbustos de media altura y tenemos los árboles que hacen lo que le dicen el canopy en inglés, o sea, las copas de los árboles, ¿no? Y cada uno de estos alturas, de estos niveles de altura, tiene una función diferente en el bosque y tiene también diferentes habitantes. Los insectos y los animales que viven en el suelo del bosque son muy diferentes de los que viven arriba. Y todo se va compensando. Ahora, aquí en Bruselas, vamos a esperar a que pase el tren, en Bruselas es un día muy caliente hoy. Es un día sumamente caliente, estamos como a 30 grados y sin embargo aquí estamos muy frescos, aquí estamos fácilmente 10 grados menos. Entonces, ahí vemos todavía los restos de las flores que tuvimos en primavera. Y vamos a seguir viendo qué pasa en el bosque. Lo que es increíble es que según las condiciones de germinación, las plantas aparecen y desaparecen. Esta te digo que fue una flor preciosa morada. Antes, en la primavera, va a desaparecer completamente y va a regresar esta fertilidad, así como vemos que se caen aquí. Se cae completamente y cae la fertilidad de nuevo a la tierra. Y el año que entra, gracias a las semillas, todo esto vuelve a renacer, pero nada más durante el momento correcto. Y todo lo demás se utiliza para crear fertilidad. Entonces, este es el proceso que vamos a hacer mañana dentro de nuestro inicio de huerto urbano. La idea es crear algo que se pueda conservar en el tiempo, pueda seguir creciendo de manera autónoma y que pueda seguir regenerándose como se regenera este preciosísimo bosque. Entonces, este bosque también, pues están huyendo, tenemos muchos pájaros, tenemos muchos diferentes tipos de vida. Y entonces, esto es lo que va a servir de inspiración para el jardín que vamos a plantar mañana. Entonces, espero que les haya interesado. Este es un pedacito de naturaleza sin tocar que nos puede conectar perfectamente a de dónde somos, quiénes somos, cómo debemos de vivir. Aquí con una muestra del humus que sale del bosque y el humus que vamos a presentar mañana de la composta, vamos a ver cómo podemos ir igualando a la naturaleza para poder vivir de manera sostenible. La naturaleza siempre crea, 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 crea suelo, crea fertilidad, crea plantas y crea ciclos. Y así es como tenemos que empezar a pensar todos nuestros procesos productivos. Nos vemos mañana. Empodérate. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes.